A verles cómo están, me tranquiliza la situación viendo cómo está Pancho y cómo está Fede, ¿no? Si ellos estuvieran en un nivel más bajo o lo que sea, estaríamos todos más preocupados por la baja de Chapu. Pero viendo que ellos están jugando a buen nivel, los dos, te da tranquilidad, ¿no? De saber que, bueno, que vamos a afrontar esa baja con garantías. Encima viene Marcos también, que tiene cualidades un poquito distintas a ellos también, nos da más variedad. Y creo que entre los tres se las van a arreglar para cubrir bien esa posición, ¿no?